Hoy inicia la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta versus los Astros de Houston, esto es al paso de los deportes, acompáñanos. La espera terminó para los aficionados al Rey de los Deportes, ya que esta noche inicia la Serie Mundial 2021, donde los protagonistas serán los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Los Astros llegan a su tercer clásico de otoño en los últimos cinco años, Houston consiguió su boleto tras vencer en la Serie de Campeonato de la Liga Americana a los Medias Rojas de Boston en seis juegos. Atlanta consiguió avanzar nuevamente a la Serie Mundial, algo que no hacía desde 1999, ahora los Bravos se colocan como un complicado rival para los Astros, debido a que vencieron a los Doyers, uno de los equipos favoritos, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, esa Serie también terminó 4-2. Houston consiguió su primer título hace cuatro años, en 2017, luego volvió a llegar a la final en 2019 donde perdió frente a los Nacionales de Washington y ahora disputará su tercera Serie Mundial. Por otra parte, Atlanta disputó la gran final en 17 ocasiones, consiguiendo tres títulos, el último de ellos en 1995, aunque no llegaba a esta instancia desde 1999. Para el primer juego veremos abrir al pitcher Charlie E. Morton por los Bravos. Morton en la temporada regular tuvo récord de 14 ganados y 6 perdidos y una efectividad de 3.34. Mientras que en la postemporada perdió un partido y no obtuvo triunfo. Logró 19 ponches. Mientras que, del lado de Astros, el dominicano Franbert Valdez subirá a la lomita. Valdez en la temporada regular tuvo récord de 11 ganados y 6 perdidos y una efectividad de 3.14. Mientras que en la postemporada ganó el quinto jugo de la Serie frente a Boston. Logró 13 ponches. Este juego será a las 8 y 9 de la noche y será transmitido por Foxport para Estados Unidos y por Coral 39 para la República Dominicana. Fuente, Milenio y Vola VIP. Para más vídeos suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como Alpaso de los Deportes. Gracias por ver el video.